¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos al espacio que tiene nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a compartir 30 minutos de información. Y eso es muy importante. Vamos a iniciar con la rueda de prensa en donde el doctor Carlos Rubio Ábalos, él es de la Facultad de Ingeniería Civil, nos da a conocer la segunda patente que obtiene nuestra máxima casa de estudios. Esta es la segunda patente y está enfocada a un material de construcción fololuminiscente. Y también nos explica y nos da a conocer la relevancia, desde luego, de esta investigación completamente nicolaita. El producto que se trata en específico es de un geopolímero fotoluminiscente. Este geopolímero fotoluminiscente es un material, es una composición similar a la de un cemento que tiene características de generar energía luminosa. Un concreto, por ejemplo, un concreto convencional, es un material opaco, como lo podemos observar. No permite la transmisión de luz hacia su interior, lo que inhibe que podamos aprovechar propiedades ópticas de ese material. El geopolímero fotoluminiscente, por el contrario, podemos aprovechar sus propiedades ópticas porque permite la transmisión de luz hacia el interior del material, hacia lo que denominamos nosotros matriz, permitiendo que pequeños cristalitos que se embeben dentro de la composición de este geopolímero, se vean excitados y cambien su nivel energético emitiendo luz. Esta aplicación, entonces, es realmente novedosa, como comentaba hace unos momentos, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque siendo o estando elaborada con arcillas, con arenas, arcillas comunes como caulines, arenas como cuarzos, estos materiales se mezclan y son totalmente ecológicos y sustentables. Y para conocer a detalle de esta investigación y de lo que implica la próxima semana, nuestra compañera Sarita Galeote nos tendrá a detalle esta investigación. En otras cosas, se llevó a cabo el sexto encuentro regional de energías renovables. Esto en las instituciones de educación superior en el Centro de Información de Arte y Cultura. Esta fue la sede. Con el objetivo de dar a conocer la nueva estructura del sector eléctrico en México, se llevó a cabo el sexto encuentro regional de energías renovables en las instituciones de educación superior y los organismos empresariales públicos. En el acto inaugural, el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz señaló la importancia que tiene cada una de las partes responsables en atender las necesidades actuales que enfrenta la energía en la sociedad. Ya estamos en el momento de la urgencia. En estos años que vienen, se nos van a acabar los combustibles fósiles. O va a ser mucho más complicado, cada vez mucho más costoso irlos obteniendo. Y entonces, el papel, y retomo aquí una parte del discurso del maestro Cadenas, el papel de cada quien tiene que ser asumido. Y el papel de las universidades públicas en particular, es que con todo el personal que tenemos, con toda la capacidad académica que tenemos instalada, seamos los promotores de ese cambio, seamos los promotores de esa generación de tecnología, seamos los promotores de ese cambio en la mentalidad de la gente. Durante su intervención, Roberto Cadenas Tobar abordó el tema sobre la energía renovable, sus retos y oportunidades, y afirmó que México tiene grandes planes en este rumbo. Creo que vemos una esperanza porque las energías renovables presentan la alternativa ante un futuro en que la inevitable escasez o ausencia de combustibles fósiles ocurrirá. Vemos una oportunidad porque el renacimiento de las fuentes renovables demanda avances tecnológicos. Digo renacimiento porque recordemos que las fuentes de energía más antiguas que utilizó el hombre fueron la biomasa en forma de leña, el viento, la energía potencial del agua, el sol, y estas energías fueron relegadas en el pasado por el surgimiento del petróleo y posteriormente, bueno, más bien el carbón y posteriormente el petróleo. Entre los temas que se abordaron fueron el sector eléctrico en México, la ley geotérmica, perspectivas de desarrollo en Michoacán, gestión energética en edificaciones, entre otros. Dentro de este encuentro, Mauro Ramón Ballesteros es el titular de SUMA. Él explicó el reto en el sector energético, que es muy importante. Felicitó también, desde luego, a nuestra máxima casa de estudios por ser punta de lanza en este tema. Esto es lo que ocurrió. Me parece que las instituciones de enseñanza, y en particular la Universidad Michoacana, de la que todos somos egresados, o la mayoría de los que estamos aquí somos egresados, me honro de ser egresado de la Universidad Michoacana a la Facultad de Ingeniería Química. Verdaderamente creo que tenemos la oportunidad de trascender. La Facultad de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería Mecánica y otras facultades en la universidad tiene un reconocimiento nacional e internacional, y seguramente el rector platicará algunos de los temas que están desarrollando. Pero sí, es verdaderamente sobresaliente el trabajo desarrollado, las oportunidades que se abren, pero la generación que ustedes tienen en esta oportunidad para trascender. Por su parte, se desarrolló el XX Congreso Nacional de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Comunicación Pública de la Ciencia y la Sociedad del Conocimiento. Aquí participa la Universidad Michoacana como sede. Con la inauguración del XX Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Comunicación Pública de la Ciencia y la Sociedad del Conocimiento, el cual es organizado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDICSI, el Gobierno del Estado de Michoacán a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación, SECTI, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se buscó crear un espacio de intercambio de experiencias, resultados prácticos, ideas, innovaciones y reflexiones respecto a los retos de la divulgación y la comunicación de la ciencia y la técnica en México, como un elemento importante para construir una sociedad basada en el conocimiento. En este marco se presentaron ponencias y carteles en donde se abordaron las temáticas Educación no formal en temas de ciencia, museografía y exposiciones de temas de ciencia y tecnología, periodismo de la ciencia, comunicación pública de la ciencia e innovación tecnológica, investigación y evaluación, producción de materiales para la divulgación y gestión de la divulgación. Además se ofertaron los talleres de capacitación especializados en divulgación de la ciencia en medios y recursos web, taller de ciencia para niños y el audiovisual en la divulgación de la ciencia. Momento de hacer una breve pausa en este programa, tenemos mucho más que ofrecerle, lo esperamos. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. En este estudio de Orgullo Nicolaita nos visitó el secretario académico, David Rueda López, nos habla sobre el segundo foro internacional, retos y perspectivas de la educación superior en el siglo XXI. Este está próximo a inaugurarse el 27 de noviembre. Esta es la continuación de un foro que se realizó el año pasado, en donde se trataba de analizar la situación actual de la educación superior en el Estado. Para ello nos ayudamos de conferencistas internacionales, los cuales nos dan idea de cuál es lo que se maneja actualmente en el mundo, en el área de la educación superior. La finalidad es, en varias áreas de la educación superior, como lo es el rediseño curricular de los programas educativos, como lo es también la utilización de diferentes tecnologías para llevar educación superior a diferentes partes de nuestra entidad, en esas áreas tener conocimiento de qué se están haciendo en otros países, cuáles son las visiones de otras instituciones de educación superior y aprovecharlas y utilizarlas en nuestra entidad. Este foro lo organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también nos estamos ayudando de la Universidad Virtual de Michoacán, también de la Universidad Pedagógica Nacional, y con estas tres visiones vamos a tener algunas ponencias que nos van a dar pauta para tener una visión en la entidad. Primero, en el rediseño de los programas educativos, en otra parte, en la utilización, como lo decía, de las diferentes tecnologías para la impartición de la educación superior y dentro de la Universidad Michoacana, de manera multidisciplinaria, como lo hemos sido siempre, pues diversas visiones acerca de las políticas, financiamiento de la educación superior y algunas otras cuestiones. Es interesante porque en el primer foro teníamos como un punto central el análisis de la gratuidad de la educación superior y ahora ya se ha analizado de muchas maneras este tema, por ejemplo, y tenemos resultados que ahora se están utilizando en el Congreso del Estado para tener una propuesta que mejore esa ley. Recibimos más de 150 ponencias, la intención es que todas se presenten. Estamos viendo precisamente cómo sería el formato para que nadie quede fuera, todos podamos escuchar a aquellos que quieren decir algo y que quieren aportar acerca de la educación superior en la entidad. El programa probablemente se modifique un poco, la página es www.foroeducacion.mich.mx En la sección del Nicolaita Distinguido le quiero presentar a Isa, ella es un estudiante de la Facultad de Contaduría, quien fue la única Nicolaita en la que participó en un evento académico a nivel nacional. Soy Laura Andrea Guisa Robles, estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también soy parte del equipo de trabajo del Plan Ambiental Institucional de esta institución. En días pasados fuimos a la Universidad de Guanajuato, que fungió como sede para un taller de consulta de jóvenes latinoamericanos acerca de la educación ambiental y la sustentabilidad. Fue convocada por la UNESCO y Carta Internacional de la Tierra con el fin de recopilar los pensares, las perspectivas, expectativas que tenemos los jóvenes rumbo a una educación por la sustentabilidad, con el fin de llevar todo lo recabado a la cumbre que será en Japón en este año también. participaron 45 estudiantes de diversas instituciones de la República. Fue a modo de taller, participó el doctor Javier Reyes, Elba Castillo, Shafi Azúcar, Mateo Castillo también. Y bueno, se trató de un diálogo, de una mesa de trabajo siempre. Bueno, mi experiencia durante este taller fue bastante rica en muchos aspectos debido a que, si bien conocí el trabajo de muchas instituciones y muchos compañeros con diferentes áreas, por ejemplo, éramos de los únicos biólogos que estaban ahí, yo esperaría que hubieran sido más dedicados a esta área. Entonces pude ver la perspectiva de un economista, de un estudiante de preparatoria también, rumbo a la sustentabilidad. Para mí fue bastante significativo y también el hecho de crear redes de trabajo, que creo que es algo que nos sirve a todos y hace bastante falta, porque pues si todos estamos viendo hacia un mismo horizonte, vale la pena caminar y trabajar juntos. Y bueno, como conclusión, para mí sería bastante importante poder asistir a la cumbre en Tokio, debido a que de viva fuente podría observar y conocer las perspectivas de todos los demás participantes de diversas partes del mundo. Y bueno, también hacer una recopilación de los pensares y de las acciones para traerlo a la universidad y aplicarlo aquí. Recuerden ustedes que es el Recolectrón, la próxima semana vamos a tener la participación de este Recolectrón. Será en el estacionamiento de Radio Nicolaita, en esta ocasión es con extensión a Queréndaro, que se tiene programada para el 21 de noviembre y en Uruapan también, en la Facultad de Agrobiología, Presidente Juárez. Esto será el 24 de este mes, aquí en Ciudad Universitaria 28 y 29 de noviembre. La coordinadora del Recolectrón, Rosa Evelia, nos hace esta invitación. Veamos de qué trata del Recolectrón y por qué debemos participar. Este Recolectrón se llevará a cabo el día 28 y 29 de este mes de noviembre. Estaremos en un horario de 9 a 17 horas en el estacionamiento de Radio Nicolaita o en el estacionamiento de CEU a un costado de Radio Nicolaita. Como siempre, los esperamos con mucho entusiasmo, recibiéndoles todos los equipos y componentes que nos traigan, que nos hagan favor de traernos, como son ratones, monitores, cables, televisiones, computadoras, impresoras, también hay algunos escáneres. Y bueno, tenemos un listado, un listado que tenemos de este, de componentes y de residuos que nos pueden traer equipos o componentes, ¿sí? Todo lo que tengan ahí, obviamente los equipos que pertenezcan a Patrimonio de la Universidad Universitaria, pues es este importante que lo den de baja para que nosotros se los podamos recibir, se los recibimos, pero no nos hacemos responsables de esos equipos. Hay que darlos de baja en donde corresponde, que es en Patrimonio Universitario. Patrimonio tiene un espacio en el edificio ese, en Ciudad Universitaria, en donde es la Biblioteca Central, y ahí pueden llevar a cabo todo ese proceso para dar de baja lo que corresponda a Patrimonio. Y a la sociedad en general, pues los esperamos con todos los componentes y equipos que tengan. El resultado que hemos tenido durante estos tres años, vamos al tercer recolectrón, en 2012, 2013, y esta es la tercera versión, 2014, ¿cómo hemos contribuido al medio ambiente? Ambientalmente hemos contribuido porque hemos acopiado alrededor de 20 toneladas estos tres años, hemos ahorrado muchos litros de agua, muchos de compuestos químicos, hemos ahorrado una gran cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera, y hemos ahorrado también muchos metros cúbicos de estos residuos que podrían ir a un relleno sanitario o un basurero. También hemos contribuido como universitarios y como sociedad a sumarnos a la serie de acciones que se están llevando a cabo en la universidad, precisamente a contribuir para que esa responsabilidad que llevamos a cabo por medio de estas acciones se fortalezca dentro de la universidad como una responsabilidad social y ambiental, ya que estamos dentro de la universidad, pues estamos formando a los agentes, a los alumnos que saldrán a la sociedad a servir, y obviamente hay que formarlos con acciones concretas y objetivas. Es momento de hacer una breve pausa, Orgullo Nicolaita le espera con más información. Acompañenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas, Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. La tele de todos. La tele de todos. Ya tiene nueve años realizándose y bueno, ¿qué van a encontrar dentro del planetario? Pues todo lo relacionado al cosmos, ¿no? Estrellas, estrellas leónidas, planetas, todo lo que son medidas Fibonacci, la geometría sagrada y bueno, mezclado con música electrónica totalmente en vivo. Los invito el 12 de diciembre en punto a las 9 de la noche dentro del planetario de Morelia. La semana pasada le damos de la Facultad de Biología. Ellos han cumplido 41 años de vida académica y se han caracterizado por ser una dependencia universitaria de excelencia dedicada a la formación integral de profesores con capacidad crítica, con capacidad científica y humanista y así generan los conocimientos de los nuevos alumnos para la sociedad. La Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene sus antecedentes en la Facultad de Altos Estudios establecida por el Consejo Universitario en marzo de 1963, siendo rector de la universidad el doctor Eli de Gortari. Sin embargo, esta institución fue cerrada en el año de 1966 debido a los graves problemas sociales y políticos que imperaron en dicha década y fue reabierta en 1973 como Escuela de Biología, mientras que en 1994 se convierte en Facultad de Biología al autorizar el máximo órgano de gobierno Nicolaita la oferta de la maestría en conservación y manejo de recursos naturales. Es de destacar que se trata de una de las instituciones que se ha enfocado en la mejora continua y en la calidad de estudios, por lo que en el año de 1998 obtiene el nivel 1 que otorga el Comité Institucional para la Evaluación de la Educación Superior, mientras que fue el 27 de abril del 2007 cuando obtuvo la acreditación por el Comité de Acreditación y Certificación de Licenciaturas en Biología, siendo una de las 10 mejores facultades de biología a nivel nacional. En tanto que el Comité para la Acreditación de la Licenciatura en Biología otorgó el grado de calidad a esta institución para un periodo del 25 de abril de 2008 al 2013 en espera de obtener la reacreditación. Actualmente, la Facultad de Biología de la Máxima Casa de Estudios de la entidad se encuentra instalada en Ciudad Universitaria, ocupando los edificios R, B2, B4, L y X, así como el Área de Biología Acuática y el Jardín Botánico, ubicado en la Ciudad de El Conocimiento, lugar donde se espera concentrar en un futuro la Facultad de Biología. Cuenta con una planta docente conformada por 49 profesores investigadores, 15 técnicos académicos, 3 ayudantes de técnicos, 10 ayudantes de investigación, 16 profesores de asignatura y 9 profesores jubilados activos, de los cuales 46 cuentan con doctorado, 37 con maestría y 19 con licenciatura. Cabe señalar que los investigadores conforman el Departamento de Investigación, el cual cuenta con 22 laboratorios de investigación, entre los cuales se encuentran el de agroecología, análisis químico, biología acuática, biología de la conservación vegetal, ecología de interacciones bióticas, ecología de la conducta animal, ecología de la restauración, ecología de vertebrados, edafología, etnotomología, entre otros. Los investigadores de la Facultad, en colaboración con investigadores afines de otras dependencias de la Universidad Michoacana y otras instituciones de educación superior en México, se encuentran organizados en cuerpos académicos que forman la DES de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Este espacio universitario se destaca además por la realización de actividades de extensión y vinculación a la población, a través de diversos convenios con dependencias gubernamentales, estatales y federales, así como asociaciones civiles. La Facultad de Biología es considerada como una oferta de excelencia con programas educativos y acreditados y certificados, dedicada a la formación integral de profesionales con capacidad crítica, científica y humanista, acorde con las nuevas condiciones científicas, tecnológicas y sociales. Se trata de una institución pública de educación superior de las más antiguas de América, la cual ha buscado difundir los conocimientos generados para contribuir a la concientización de la sociedad con relación a su entorno. Y los aplica con principios éticos de manejo y conservación de los recursos naturales en relación con los requerimientos de la sociedad para contribuir a la transformación social y mejora de la calidad. Ponemos punto final en este momento. Le recuerdo que la próxima semana estamos trabajando para llevarle orgullo Nicolaita. A nombre de este equipo me despido. Muchas gracias, soy Ariri Sánchez. Hasta entonces. Gracias, soy Ariri Sánchez.